En lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que te habíamos terminado que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez que solo yo te quise Con eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente